Como seguramente ya saben, recientemente fue el concierto virtual de Blackpink en colaboración con Pugmobile, donde obviamente hubo muchísima oposición por parte del fandom y eso se hizo tendencia inmediatamente. Sin embargo, las buenas noticias de parte de esta colaboración no paran ahí, porque recientemente se confirmó que habrá un envío. En sus redes sociales oficiales, Pugmobile compartió que habrá un envío oficial para su canción Ready for Love, la cual fue presentada recientemente por las chicas de Blackpink en este concierto virtual. Fue ahí donde se pudo escuchar por primera vez. La cuenta no perdió nada de tiempo y nos compartió que el envío será lanzado este 29 de julio. Obviamente el fandom está súper emocionado, aquí te dejo esta imagen donde podrás ver a qué hora y qué día se estrenará en tu país. YG Entertainment también confirmó que esta canción no será parte del próximo lanzamiento de las chicas de Blackpink, que recordemos se están preparando para regresar en agosto. Había mucha expectativa de que se incluyera este single en el próximo lanzamiento, pero al parecer la agencia dijo que no, simplemente es una colaboración, así que no estará en el próximo álbum. Independientemente de eso, el fandom la verdad está bastante emocionado y no es para menos, recordemos que ya tenemos bastante sin lanzamiento de Blackpink. Inclusive vi muchos memes que decían que Pug Mobile promociona muchísimo mejor a las chicas que la propia YG Entertainment. Déjame saber en los comentarios si va a estar esperando este lanzamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!